Yo canto para abrazarte, atravesando todo el suor Yo canto para mostrarte, casando igual que vos y esto oscuro En esta cárcel, que soy desde que tengo memoria Que estás cien a mi mirada, siento lo que voy a fumar Yo canto para abrazarte, encenderte ya no me basta Yo canto para librarme, las cadenas, de las ni de las ni para más Que tras la vida le nana va, porque tiempo hay que conseguir Nosso juro Air Reim Air Reim Air Reim Air Reim Air Reim Canto para escucharte Porque tu voz es la melodía Yo canto para mostrarte En mí contamos nombres y rostros Y señales Una gota de agua Para los cigales Reflejando En cada espiga Tanto el sol Reflejando En cada espiga Tanto el sol Tanto el sol Yore, 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 yore Bueno, Nico ¡Gracias!